Y añado una tontería, y tengo alguna preguntilla por aquí de esto, pero hay mucha gente que piensa, creo que aunque ha pasado mucho tiempo, todavía es una mayoría, no digo amplia mayoría, pero una mayoría, que piensan que, en tu caso, un streamer, pues con todas las letras, es decir, que se autogestiona, que tiene un montón de gente, bueno, lo que es un streamer, piensa que su vida es idílica, que es, te sientas ahí en tu asiento, empiezas a conducir, te llueven los dólares, yo qué sé. Y realmente es como lo has definido tú ahora mismo. A ver, es que la historia está en que esto es espectacular, poder vivir de la creación de contenido, del entretenimiento, más allá de lo que juegues, o sea, vives de entretener a la gente, es muy chulo, es genial, pero a la vez, es que decir que he sacrificado, en cuestión de horarios, sí que he sacrificado. Bueno, está claro que no es ir a picar piedra, o ir a trabajar a la obra, o, está claro que no, porque es así, pero a nivel de tener que renunciar a salir a cenar con los amigos, o ir de la playa en verano, o tomarte dos semanas de vacaciones, todo eso ya no lo haces, porque tú tienes que seguir todos los días, con tus horas de directo, con tus vídeos, con tu edición, con tu tal, y te vas dos semanas de vacaciones, y a lo mejor cuando vuelves, pues el que te veía a ti ha descubierto a otro y lo vea al otro, porque hay otro que no se ha ido de vacaciones. Sí, 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 te lo explico. Entonces, es sacrificado en ese sentido, de que eres un poco esclavo, entre comillas, de cumplir con tus horarios todos los días, que está claro que también el que trabaja por cuenta ajena, y yo he sido trabajador por cuenta ajena toda la vida, tiene que cumplir con su horario de trabajo, pero este mundo te requiere las 24 horas al día, igual que el que es autónomo y se abre una tienda, o sea, un restaurante, que está siempre pensando en el negocio y ver cómo puede mejorar, pues es un poco así, es un poco así. No es simplemente sentarte y enchufar la cámara y jugar, y decir, mira, es que estás jugando, pues sí, sí, no, no, estoy entreteniendo, y es diferente. Sí.